Muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí esta mañana, en la que hemos tenido también una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y paso a detallarle a los asuntos más importantes que han sido objeto de acuerdo en el mismo. Tenían ustedes en todo caso la documentación para que lo puedan repasar y consultar si así lo estiman oportuno. En primer lugar, la Junta destina una inversión de más de 9 millones de euros para el suministro de 230.000 vacunas dentro del calendario vacunal. Entre estas vacunas incorporamos algunas de nuevo suministro dentro de este calendario oficial. Saben ustedes que se presentó hace no mucho por parte del presidente de la Junta de Castilla y la Fuerza Federal del Mañueco el nuevo calendario de vacunas en Castilla y León que incluía importantes cambios y la extensión de un calendario mucho más completo que nos sitúa entre las comunidades autónomas líderes en esta materia en el conjunto nacional tanto para la vacunación de las personas de más de 65 años frente al Spes Zoster como la vacuna frente a la gripe disponible para los niños entre 6 y 59 meses. Quizá los aspectos más relevantes del acuerdo que hoy tomamos de estos 9 millones de euros son dos. En primer lugar, el que incorporamos la ampliación de la vacuna frente al virus del papiloma humano para niños, varones en la población de 12 años y también la inmunización frente al rotavirus para los recién nacidos que este era un coste que anteriormente muchas familias realizaban con cargo a sus propios fondos y que ahora pues tiene esta financiación pública. Se trata no solamente de una medida en el ámbito de la salud pública, de promoción de la salud en nuestra comunidad autónoma sino como ven ustedes también tiene un impacto relevante entre las políticas de apoyo a la familia que venimos desarrollando porque algunas de estas vacunas en otras comunidades autónomas o en el conjunto nacional y también en Castilla y León estaban siendo financiadas por parte de las propias familias cuando decidían su aplicación a los recién nacidos particularmente el caso de rotavirus y a partir de ahora en el caso de Castilla y León nos adelantamos a la previsión nacional lo aplicamos ya de este año 2023 en nuestra comunidad autónoma y por tanto son cantidades que obtienen financiación pública en concreto estamos hablando de 9.036.000 euros de inversión 229.900 dosis de vacunas que se adquieren en este doble ámbito que es el virus del papiloma humano para la población masculina que se aplica a los 12 años y la inmunización frente al rotavirus para los recién nacidos tienen ustedes también el resto del calendario de vacunas esta inversión de 9 millones de euros forma parte del conjunto de las previsiones anuales que asciende a algo más de 34 millones de euros por tanto de las 34 millones de euros de inversiones en vacunas que se realiza por parte de la Junta de Castilla y León 9 millones es por lo que traemos aquí este expediente y esta vez no dañada en segundo lugar se aprueba con carácter de urgencia tres ayudas directas por valor de 100.000 euros para diversas organizaciones no gubernamentales con objeto de apoyar a los danificados por los terremotos sufridos en Turquía y Siria recordarán ustedes en el anterior consejo de gobierno que les atribuíamos que íbamos a hacer con carácter inmediato en relación con esta cuestión y ya traemos hoy esta ayuda directa de 100.000 euros a tres organizaciones en concreto 70.000 euros a dos organizaciones que operan en Siria hablamos de 35.000 euros a través de UNICEF con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable al sanamiento e higiene mediante la distribución de kits de agua a la higiene familiar y pastillas potabilizadoras y también otros 35.000 euros también dirigido en este caso a Siria a través de la agencia humanitaria de las Naciones Unidas para los Refugiados que tiene como mandato prestar esta asistencia a la población refugiada que está actualmente en Siria y procede de Palestina esta ayuda de 35.000 euros a través de la Organización de Refugiados de Naciones Unidas tiene el mismo objetivo básicamente que la que realizamos a través de UNICEF y finalmente una ayuda de 30.000 euros en este caso se dirige a Turquía a través de Cruz Roja también para situaciones de emergencia o catástrofes naturales y en este caso se trata del envío para la adquisición de artículos de primera necesidad como bidones de agua de 20 litros, mantas, lonas y sets de cocina en los términos que tienen ustedes en la documentación como les dije, anunciamos los 100.000 euros, hoy cumplimos mediante este acuerdo la cantidad llegará a estas ONGs decíamos el otro día que era muy importante que se tuviera una aportación económica para que allí en el territorio se pueda disponer de estos recursos y estas tres organizaciones no gubernamentales son las que lo van a canalizar y gestionar a través de Siria y a través de Turquía repito, estamos hablando de UNICEF, de la Asociación y Organización de Naciones Unidas para los Refugiados y de Cruz Roja recuerdo asimismo que ya hemos paletizado y está preparado para el envío ya a Turquía y a Siria los 311.000 euros de diverso material que les habíamos anticipado también en la semana pasada que íbamos a enviar estamos hablando de 311.000 euros en este caso de material ya concreto y específico no solo una aportación económica y que tenía como objetivo todo lo que señalábamos en el contexto anterior y finalmente indicarles que son 20 las personas que desde Castilla y León han trabajado estos días allí sobre el terreno les agradecemos especialmente su tarea como es natural y desgraciadamente por el paso del tiempo algunas de estas funciones y de operativos empiezan ya a desmontarse pero hablamos de 9 personas perdón, de 20 personas de las cuales 8 es personal sanitario y 12 son bomberos como les digo en función de la situación y las horas pasadas los operativos allí de rescate pues se van desmontando y es el momento de hablar de otro tipo de cuestiones ya no tanto asociado al rescate sino la ayuda humanitaria porque ahora tenemos ahí personas pues con carencias materiales ciertas que van desde el abastecimiento de agua potable hasta el abrigo de mantas tiendas de campaña o hasta las propias conexiones eléctricas generadores, etcétera que son imprescindibles y que esta dotación económica hoy de 100.000 euros y la aportación que hacemos en material por importe de 311.000 van a ayudar en cierto modo a paliar con esto damos por cumplida esta primera etapa que les anunciábamos el otro día y que hoy se ha hecho ya realidad con esto que les señalamos 5.000 euros es la cantidad que otorgamos a la Confederación de Asociaciones de Vecinos Cabecal para sus funciones las que vienen desarrollando con carácter habitual 2,5 millones de euros para ampliar la estación de aguas residuales de Palazuelos de Eresma en Segovia esto se financia con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation de la Unión Europea desde ese punto de vista seguimos con la ejecución de estos fondos en los términos que estaba previsto la Junta de Castilla y Laporta el 80% del coste y el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma el 20% restante indicarles que destinamos 3,7 millones de euros para un carril bici que une Burgos con diversas localidades de la Alfot de Burgos también se financia con fondos Next Generation de la Unión Europea recordarán ustedes que en anteriores consejos de gobierno también hemos traído aportaciones considerables para carriles bici en otras capitales de provincia con esto sumamos una inversión global próxima a los 16 millones de euros en concreto 15,7 millones de euros para estos carriles bici que nos permiten avanzar hacia la movilidad sostenible entre las capitales de provincia y su Alfot más inmediato que lleva aparejado tanto un carril bici bidireccional como la senda peatonal son fondos también financiados por los recursos europeos de Next Generation en este caso vinculado a la movilidad sostenible y por tanto desde ese punto de vista son dos expedientes que nos ayudan a seguir avanzando en la dirección de una adecuada ejecución de estos fondos europeos en los que algunas veces hacemos también insistencia desde esta misma localización tras los consejos de gobierno indicar que destinamos así mismo a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería 240.000 euros para la contratación del servicio de limitación de fincas resultantes de contrataciones parcelarias en diversas zonas de Salamanca y de Zamora tienen ustedes las zonas beneficiadas por esta inversión en el ámbito de la Consejería de Sanidad destacan 3,3 millones de euros para la limpieza de los centros sanitarios en la provincia de Ávila y 265.000 euros para el mantenimiento de los equipos de servicio de neurología de Salamanca a esto se unen los 9 millones de euros que hemos comentado anteriormente en relación con las vacunas completando así la inversión de este Consejo de Gobierno de materia sanitaria más de un millón de euros para el equipamiento de una unidad de convivencia en la residencia asistida para personas mayores en Segovia se trata de conseguir un ambiente hogareño moderno y cómodo conforme al modelo residencial que ustedes ya conocen basados en la atención a la persona más de un millón de euros para este equipamiento de esa nueva unidad de convivencia en Segovia 8.000 euros para la celebración de la Olimpiada Matemática Española que en esta ocasión va a organizar la Universidad de León saben ustedes que hay varias fases en total participan 5.000 alumnos de todo el territorio español que participan en una serie de fases iniciales y al final llegan 77 alumnos para la fase nacional y finalmente irán 6 a la internacional la fase nacional se va a celebrar en nuestra comunidad autónoma en este caso en la Universidad de León y esta es la aportación que hacemos para la celebración de esta Olimpiada Matemática Española recuerdan ustedes que Castellón está entre las comunidades autónomas donde los alumnos tienen una mejor formación y cualificación en conocimientos matemáticos desde ese punto de vista creemos que es muy positivo que esta Olimpiada Matemática se celebre en nuestra comunidad autónoma y tiene plena coherencia no solamente con el objetivo de calidad de la educación sino con el objetivo de fomento de las ciencias STEM y por tanto de ese tipo de tecnologías entre los jóvenes de nuestra comunidad autónoma y por último y por último indicarles un nombramiento en este apartado de nombramientos es el nombramiento de María Jesús Violeta Martínez Pindado como nueva gerente regional de salud en el ámbito de la Consejería de Sanidad asume esta responsabilidad de gerente regional de salud y por tanto es la responsable de la gerencia en un impulso también en esta materia para mejorar la conexión con el conjunto del sector sanitario pero también con prestar una mayor atención si cabe al ámbito de la sanidad en nuestra comunidad autónoma reforzando con la presencia de María Jesús Violeta Martínez Pindado la propia gerencia regional de salud en su calidad de gerente tienen ustedes su currículum a disposición que les será enviado también a través de los cauces ordinarios como hacemos siempre y sin más pues estos son los temas objeto del consejo de gobierno y estamos a su disposición para cualquier asunto sobre esta materia o sobre cualquier otro que desee oportuno realizar Sí hola buenos días en primer lugar me gustaría que nos aclarara un poco la situación tributaria del llamado cheque BB que puede llegar a 2.500 euros si va a desgrabar si no va a desgrabar si esto excluye algunas bonificaciones fiscales en cuanto a las deducciones por ser padres eso por un lado porque creo que hay cierta controversia en este asunto por otra parte me gustaría que valorara la Junta la aprobación de la ley del aborto y sobre todo la aprobación de esa enmienda en la que se blindan protocolos denominados antiabortistas que ha sido apoyada por el PP y no apoyada por Vox y que puede hacer no sé si en este caso Castileón se puede sentir aludida por aquel protocolo que en su día anunció el vicepresidente y también me gustaría saber si la Junta considera que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de la mujer gracias Sobre la primera cuestión yo creo que la consejera de familia lo aclaró en su momento cuando se produjo a la presentación y en alguna ocasión el nuevo bono nacimiento de Castileño es compatible con cualquier otra ayuda y subvención pública que preste la Junta de Castileño y que pueda prestar cualquier otra administración pública en este caso fundamentalmente los ayuntamientos que algunos de ellos tienen ayudas en esta dirección y por tanto este bono nacimiento es previamente compatible con el bono concilia que tenemos puesto en marcha y que permite hacer llegar una ayuda de 750 euros durante los tres primeros años a los nacimientos en el caso de la compatibilidad con las ayudas tributarias hay que ir a la normativa tributaria vigente y lógicamente esta compatibilidad no existe lo que sí que es muy relevante desde este punto de vista es que nos permite importantes avances porque es verdad que hay personas que no se pueden beneficiar de las deducciones fiscales porque algunas de las familias no están pudiendo presentar la declaración de la renta o no lo desean presentar como consecuencia de que no llegan al mínimo exigible de obligación de presentar esa declaración de la renta de las personas físicas y si se pueden beneficiar de esta ayuda estamos hablando también de familias que incluso por su nivel de renta aunque presentan una declaración de renta la deducción aplicable sería mucho mayor del importe relativo a su base imponible y por tanto en relación con su cuota tributaria tampoco le sería aplicable en su integridad la deducción fiscal porque lógicamente la deducción superaría el nivel de su cuota íntegra y en todo caso también estamos adelantando la ayuda en el tiempo ahora una persona que ha nacido en Castilla y León en enero o de las que están naciendo ya en el mes de febrero y tenemos 525 ayudas solo en la primera semana pues están pudiendo recibir esta ayuda la deducción fiscal relativa a este nacimiento de enero o febrero se aplica cuando se presenta la declaración de la renta relativa al año 23 que es en el mes de junio del año 24 por tanto se produce un adelanto muy sustancial e incluso si no se puede producir la deducción íntegra según la norma del impuesto sobre la renta de las personas físicas se tiene un periodo de 5 años para establecer esta deducción por tanto habría personas que se beneficiarían de la deducción 5 años después del año 24 y sería la declaración incluso presentada en junio del 29 lo que estamos haciendo es que una deducción que podría llegarse a aplicar hasta junio del 29 la estamos adelantando hasta estos meses primeros del año 23 yo creo que son elementos muy ventajosos primero por su compatibilidad con el resto de las ayudas disponibles en el ámbito de Castilla y León y segundo porque estamos llegando a familias que o bien por no presentar la legación de la renta o bien porque su base imponible o cuota imponible no llega al nivel que podría aplicar íntegramente a la deducción o bien porque era anticipar la ayuda en el tiempo cuando más lo necesitan se pueden beneficiar de este bono de nacimiento que se ha presentado y que ya está en práctica y que está siendo útil y creemos que está siendo bien valorado por el conjunto de la sociedad bien valorado primero por las familias que lo están solicitando 525 solicitudes en la primera semana y bien valorado por el conjunto de los comercios que se están beneficiando lógicamente de la posibilidad de este gasto en ese comercio de proximidad vinculado a la actividad que este bono nacimiento y que esta tarjeta prepago permite me plantea una siguiente cuestión en relación con la ley del aborto y partiendo de la idea lógicamente que es el Parlamento nacional que regula esta materia y que nosotros tenemos en Castilla y León las competencias que tenemos y son los que son los objetos de nuestra actuación y no las de ámbito nacional creo que me planteaba tres cuestiones la primera es que si nos sentíamos aludidos pues no porque efectivamente saben ustedes que en Castilla y León y lo hemos dicho muchas veces no tenemos ninguna iniciativa que venga a incumplir ninguna ley nacional o que venga a limitar ningún derecho establecido por una ley nacional me pregunta en concreto qué me parece algunas de estas cuestiones relativas a la ley pues en lo que más podría afectar a las competencias de la Junta de Castilla y León yo creo que hubiera sido quizá oportuno mantener ese periodo de reflexión de tres días que existía anteriormente las reflexiones en estas cuestiones siempre son positivos quizá es positiva la participación de los padres en lo que puedan ayudar a la menor de edad en este proceso que es importante en su vida y creo que su exclusión pues tampoco lo consideramos positivo y me parece que es necesario volver a respaldar el trabajo de los profesionales el hecho de que se pongan siempre el foco en relación con los profesionales estos asuntos por parte de este tipo de leyes es siempre negativo yo creo que el respeto al trabajo de los profesionales es el que debe imperar y por tanto en la medida en que se hacen declaraciones públicas por parte de miembros del gobierno que puedan ir contra los profesionales en el ámbito de la sanidad en general y esto lo hagan miembros del gobierno de España pues creo que es negativo por último me plantea usted si esto lo consideramos derechos bueno ustedes saben que la constitución regula cuáles son los derechos fundamentales pero también es verdad que las leyes del estado pues establecen determinados procedimientos normas garantías y derechos que nosotros como comunidad autónoma estamos en la obligación de cumplir en las medidas que nos corresponda desde el punto de vista de lo que hacemos siempre que es cumplir con la ley vigente y con el respeto hacia las competencias de cada una de las comunidades autónomas Castillo es una comunidad autónoma leal lo vemos yo siempre y somos leales en el cumplimiento de las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados y en el Senado y en el Parlamento Nacional y que afectan al conjunto de las comunidades autónomas y desde el punto de vista nosotros que siempre hemos cumplido las leyes también cumpliremos esta en la parte que nos pudiera afectar Sí buenos días en cuanto a los datos publicados sobre nacimientos en 2021 se redujeron un 5% y en el 2020 fue cerca de un 10% no sé si esta subida del 0,7 que se ha conocido ahora puede ser un mero efecto estadístico de toda la bajada tan profunda de los años anteriores y más cuando las muertes también se han visto incrementadas un 8,3% ¿cómo valoran estos datos? Gracias Pues siempre con prudencia es verdad lo que dice usted que Castillo está entre las únicas cuatro comunidades autónomas que han visto incrementar el año pasado el número de nacimientos y que somos la segunda comunidad autónoma solo por detrás de Madrid en incremento el número de nacimientos pero esto nos tiene que hacer perder de vista la diferencia tan importante que existe entre defunciones y nacimientos y que hace que nuestro saldo vegetativo sea negativo es verdad que en una parte se ve compensado con la evolución del saldo migratorio positivo hacia nuestra comunidad autónoma los últimos datos que son los relativos al primer semestre del año 22 certifican que en Castilla y León el saldo migratorio para ese primer semestre fue positivo en más de 8.000 personas es decir que a Castilla y León vinieron en el primer semestre del año pasado 8.000 personas más de las que se fueron por tanto la NUCE es una comunidad de acogida y este es un elemento importante pero esto no nos debe hacer perder de vista que un saldo migratorio positivo como el que tenemos lo que está haciendo es compensar siquiera parcialmente el dato negativo desde el punto de vista del movimiento natural de la población o del saldo vegetativo que es claramente negativo en nuestra comunidad autónoma como lo es por otra parte dentro del contexto nacional los nacimientos a pesar de este dato que usted señala y que no nos impide ver que es positivo pero siguen siendo de unas tasas muy bajas tanto en Castilla y León como en el conjunto de España como en la mayor parte de los países desarrollados saben ustedes que la tasa de natalidad que se tiene que utilizar como referencia para garantizar la estabilidad en la población es 2,1 hijos por mujer y en ningún país occidental ni de la Unión Europea ni de América del Norte ni de los países más desarrollados de Asia siquiera como puedan ser Japón o Corea del Sur se alcanzan estos datos y por tanto es un elemento que nos tiene que llevar a la reflexión nuestro bajo nivel de natalidad es por esto que a pesar de este dato seguimos incidiendo en políticas de apoyo a la familia como las que presentábamos hoy en el ámbito de las vacunas y del calendario vacunal que nos permite que haya padres que antes tenían que gastar varios cientos de euros en alguna de estas vacunas que hoy son gratuitas y son dispensadas por parte de la Junta de Castilla y León o que pongamos en marcha algunas de las medidas como las que venimos describiendo estos últimos días en favor de las familias de nuestra comunidad autónoma no me ha quedado muy claro la pregunta que le ha hecho la compañera sobre si la Junta considera que el aborto es un derecho y luego también le quería preguntar si ustedes han recibido alguna alguna advertencia de Vox sobre acabar con el pacto si dicen directamente que el protocolo antiaborto no se va a aplicar porque no lo están diciendo ustedes directamente y ellos están siguiendo con el discurso diciendo que esto se aplica ¿por qué no lo dicen? Pues si usted me dice si hemos recibido alguna señal dentro del gobierno de que el pacto se pueda romper yo le digo que no dentro del gobierno nadie lo ha señalado y en lo que son las posiciones de cada uno de los partidos políticos usted podrá preguntar a esos partidos políticos que piensan sobre el mismo pero yo creo que es voluntad y yo al menos lo aprecio dentro del ámbito de los miembros del gobierno de seguir trabajando cada día en el cometido que tenemos en marcha en el objetivo que tenemos en marcha y siempre al servicio del interés de los ciudadanos y lo reivindicamos aún más cuando se ha cumplido ya el primer año desde las últimas elecciones en Castilla y León donde los ciudadanos de Castilla y León se manifestaron sobre qué gobierno y qué parlamento querían y sobre el primer aspecto no se trata de que yo le dé mi opinión se trata de que hay una ley es una ley nacional y nosotros las leyes cumplimos y en este caso también la cumpliremos como es natural pero no lo dice lo que le he preguntado porque no dicen ustedes que no se va a cumplir el protocolo que nos anunciaron hace un mes no lo dicen es que lo que hemos dicho sobre esta materia lo hemos dicho muchas veces nosotros sobre esta materia no vamos a hacer nada que limite la capacidad de actuación profesional de los profesionales todo lo contrario vamos a apoyar a los profesionales lógicamente las mujeres no se les va a obligar a nada que no quieren hacer en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y lo que vamos a hacer es reforzar las prestaciones sanitarias que ofrecemos en el ámbito del sistema sanitario a las mujeres embarazadas que eso sí que también es competencia de la Junta de Castellón y hacemos el esfuerzo para ofrecer la mejor sanidad posible también a las mujeres embarazadas pero en qué consiste el refuerzo en el latido fetal y en las ecografías 4D es que lo hemos contestado ya más de una vez y está todavía colgado en la página web y está a su disposición ya ya pero es que lo que está colgado en la web no es lo que ustedes están diciendo después y ni tampoco lo que dicen sus socios de gobierno les estamos preguntando todos insistentemente por este tema porque ustedes no lo han aclarado pues yo si quiere se lo vuelvo a contar pero yo entiendo que sí lo hemos aclarado nosotros en Castellón tenemos una clara apuesta en favor de mejorar las prestaciones sanitarias hacia las mujeres embarazadas y ese punto de vista nuestra idea es mejorar esas prestaciones porque está en el ámbito de nuestras competencias desde el punto de vista de la prestación sanitaria y mejorar la sanidad en Castellón es plenamente compatible con cumplir la ley con garantizar las mejores prácticas sanitarias de la que los profesionales sean capaces y en Castellón tenemos los mejores profesionales de España y lógicamente nunca obligar a las mujeres a nada que ellas no quieran hacer ni a los médicos obligarles a que ofrezcan a las mujeres la posibilidad de escuchar el latido fetal o de ver el feto cuando han expresado su voluntad de abortar eso no va a pasar ¿no? si se lo he dicho que no se va a obligar a los profesionales sanitarios a nada que no quieran hacer o que estén en contra de aquellos principios que desde el punto de vista profesional creen que deben aplicar pues eso no es lo que decía la nota de ahí la insistencia buenos días sí buenos días quería preguntarle por las declaraciones que ha hecho el director de deportes de la consejería de cultura hace unos días diciendo que no le llega con el presupuesto para casi nada pues esto es una sensación natural entre casi todos los responsables que tienen que gestionar algún tipo de presupuesto público yo al menos así lo veo y pasará en esta administración y en todas que en general que tiene un área de gestión su presupuesto siempre le parece poco y le gustaría disponer de más recursos para poder desarrollar las actividades esto ocurre en el ámbito del deporte donde yo reconozco que ojalá tuviera buenos presupuestos pero lógicamente también ocurre en el ámbito sanitario en el ámbito de la educación en el ámbito de los servicios sociales en el ámbito del apoyo a los sectores productivos en el ámbito agrario dice mucho en favor del director de deportes que él tenga la ambición de desarrollar más políticas y que siempre defenda al sector productivo y más medios para el sector lógicamente siempre es una complicación y le hablo en este caso más que como portavoz como consejero de economía y hacienda para el consejero de economía y hacienda el tener que distribuir unos recursos que son impresiones escasos entre unas necesidades que son siempre ilimitadas y ver que como es natural al final pues la mayor parte de las consejerías y de las áreas de gestión de gasto pues tienen un presupuesto que está muy lejos de sus aspiraciones o de aquellos que ellos querían conveniente en su área de gestión les entiendo perfectamente porque lo digo todos los días y yo sé que ellos me entienden cuando comprenden que tenemos que hacer viable atender en las mejores condiciones cada una de las áreas de gestión con el hecho de no renunciar a disponer recursos suficientes para otras funciones que también tiene acompañada o preparada la administración pública a partir de ahí lo importante es que los recursos que disponemos que esos siempre son escasos lo gestionamos de la mejor manera posible y en este caso concreto la mayor parte de los recursos se dirige a las federaciones se dirige al deporte base se dirige hacia los profesionales del mundo deportivo para que puedan desarrollar esa actividad y es algo que seguiremos fomentando en los próximos años el departamento de deportes ha crecido en su presupuesto la consejería de cultura yo creo que es la que más ha crecido en este último presupuesto en el ámbito de la junta de castilla y león pero aún así pues sus cantidades son insuficientes y por qué no decirlo en el ámbito de la consejería de cultura turismo y deportes sus recursos globales son mucho más bajos que los que puede disponer por ejemplo la consejería de sanidad o la consejería de educación pero también sus competencias y el servicio público es muy diferente si creo que ya ha hablado en alguna ocasión de este tema pero me gustaría saber la posición de la junta sobre la subida del salario mínimo interprofesional que se aprobó en el consejo de ministros el martes gracias pues es la misma nosotros tenemos una apuesta muy clara porque se mejore la competitividad de las empresas y el hecho cierto es que demuestra que cuando se mejora la competitividad de las empresas se mejora el poder adquirido de los trabajadores y cuando se disminuye la competitividad de las empresas se acaba perjudicando el poder adquirido de los trabajadores en España llevamos algún tiempo de pérdida de poder adquirido de los trabajadores y yo creo que hay que hacer justo todo lo contrario mejorar la competitividad mejorar la productividad y mejorar las retribuciones de los trabajadores como consecuencia de ese aumento de la competitividad de las empresas. Hola, sí, buenos días. Sobre la ley del aborto, una de las claves es que todos los hospitales van a tener que organizar sus servicios para garantizar la prestación del aborto. Yo no sé si se está trabajando en la organización aquí en los hospitales de Castilla y León, si estos equipos tendrán que estar en cada uno de los hospitales o podrán ser equipos itinere, porque en estos momentos no se puede interrumpir voluntariamente el embarazo en todos los hospitales. No sé si están planteando ya una solución a esto. Nosotros garantizamos el acceso a esa prestación en Castilla y León, pero también tiene que ser igualmente compatible con un derecho que asiste a los profesionales, que es el derecho a la objeción de conciencia. Y, por tanto, en la medida en que ese derecho a la objeción de conciencia es un derecho del que los profesionales disponen, pues en la medida en que dispongamos de datos de objeción de conciencia y datos de profesionales iremos organizando los servicios para poder ofrecer la oferta que nos corresponde conforme a la ley en nuestra comunidad autónoma, en las mejores condiciones posibles. ¿En todos los hospitales? Pues, mire, yo no puedo garantizar que en todos los hospitales todos los profesionales renuncien a la objeción de conciencia. Y ese es un derecho que corresponde a los profesionales, no a la Junta de Castilla y León. Sí, pero en cumplimiento de la ley se va a organizar de alguna manera para garantizar el servicio, al menos en los hospitales de referencia, porque ahora creo que el aborto se practica a través de la concertada y en dos hospitales de Castilla y León. Pero le vuelvo a decir lo mismo. Si usted piensa que desde la Junta de Castilla y León vamos a impedir el ejercicio de la objeción de conciencia a los profesionales que deseen ejercerlo, no lo vamos a hacer. Hay un protocolo sanitario que vamos a respetar, pero también hay un derecho a la objeción de conciencia de los profesionales que debe ser respetado. Y si hay hospitales donde ese criterio de objeción de conciencia de los profesionales se produce, pues debe ser respetado y la Junta de Castilla y León lo va a respetar. Sí, en el dato de nacimientos no sé si consideran que puede ser un punto de inflexión hasta lo que se ha producido hasta ahora. Luego, en la valoración que hace del salario mínimo interprofesional, ahí parece que están un poco con diferencias con lo que puedan decir organismos nacionales, internacionales, expertos en la materia, incluso el Colegio de Economistas de Valladolid. Y sobre el aborto, me gustaría que nos dijera si lo consideran un derecho de las mujeres y no un derecho fundamental, si puede hacer esa precisión. Gracias. El primero es que se me ha olvidado, perdón. La primera pregunta. Era sobre el número de nacimientos que se ha conocido ayer, si consideran que puede ser un punto de inflexión. Yo creo que hay que ver el dato con prudencia. Y por tanto, desde ese punto de vista lo vemos. Haría un error plantear que por un solo dato pensamos que este es un cambio esencial en lo que se viene apreciando en los países desarrollados y en el caso concreto de Castilla y León. O porque la nuestra sea una de las únicas cuatro comunidades autónomas donde aumentan los nacimientos, significa que nuestro problema sea mucho mejor abordado que en el resto de comunidades autónomas donde el número de nacimientos sigue reduciéndose. Yo creo que es la prudencia lo que tiene que ver este dato y, por tanto, es un buen dato, pero también no se equivocaríamos si pensáramos que es un dato que cambia la realidad de las cosas o que nunca más vamos a tener un problema desde el punto de vista de la natalidad, porque, lógicamente, los países desarrollados tenemos muchas de estas dificultades que ahí se describen. También, ¿qué tenemos que hacer hincapié nosotros? Que las familias que quieran tener hijos puedan tenerlos y, por tanto, remover todos los obstáculos para que esto sea una realidad. Lo hacemos por la vía de la conciliación, de las ayudas al nacimiento, el apoyo a las familias, de reducir la tasa de desempleo en nuestra comunidad autónoma, de las ayudas fiscales también. Esa es nuestra política. Y también, lógicamente, la creación de empleo que nos permita la llegada de personas que mejoren su saldo migratorio. Yo creo que si algo ha quedado demostrado en los últimos tiempos es que Castilla y León, el que se haya perdido población, no tiene que ver con que la población se vaya, porque en el primer semestre fueron 8.000 las personas que vinieron a Castilla y León más como saldo migratorio de las que se fueron. Pero eso no nos impide ver, lógicamente, que hay un decalaje todavía muy grande entre el número de defunciones y el número de nacimientos en contra del dato de población y, por tanto, un saldo vegetativo muy negativo en nuestra comunidad autónoma, aún en el día de hoy. Si usted me pregunta si esto es un cambio de ciclo, yo creo que es muy pronto para poder afirmar esa expresión. ¿En relación con que plantea usted que hay organismos y asociaciones que reflejan una posición distinta sobre la competitividad de las empresas? Yo creo que no. Yo creo que a todos los que he oído hacen hincapié en la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas y que esa sea también la base para mejorar los salarios. No he oído a ninguna organización decir que es negativo influir sobre la competitividad de las empresas. Por ejemplo, si subimos, como se ha subido en España, las cuotas de seguridad social, pues se perjudica la competitividad de las empresas y, lo que es más grave, aumentan los costes laborales sin que esto suponga un incremento de la retribución de los profesionales y ni de los trabajadores. ¿Por qué? Porque aumenta el coste laboral como consecuencia del aumento de la cuota de seguridad social, pero ese aumento de coste y reducción de las empresas de competitividad se dirige a financiar el sistema de seguridad social y no para mejorar la retribución de los trabajadores. Y es esta una de las causas por las cuales llevamos ya algún tiempo en España viendo cómo se pierde el poder adquisitivo de los trabajadores en el contexto nacional. Y el último de los aspectos, los derechos fundamentales, son los que figuran o en la Constitución o en las declaraciones de derechos humanos que los principales organismos nacionales e internacionales establecen al efecto. Sí, buenos días. Se ha llevado a cabo hoy un nombramiento del gerente regional de salud. Mi pregunta es por qué se toma esa decisión en este momento después de meses con ese puesto vacante que asumía otro cargo de la propia consejería. Gracias. Pues yo creo que una vez finalizada la pandemia pues se tomó esta decisión, pero la experiencia nos está demostrando que el periodo pospandemia en el ámbito sanitario es un periodo también muy exigente desde el punto de vista de la asistencia y que esto lo que hace es reforzar la prestación que ofrecemos a este respecto. Queremos con este ámbito reforzar la interlocución que tenemos con las asociaciones de pacientes, con los colegios profesionales, con las asociaciones científicas y con los sindicatos en la materia, pero también conectar en el día a día la gestión sanitaria con cada uno de los centros que prestan el servicio. Porque es verdad que hemos pasado la pandemia, pero también es cierto que en Castilla y León pues tenemos retos importantes encima de la mesa y aunque los datos sanitarios sean claramente mejores que la media española en ningún momento debemos relajarnos, debemos descuidarnos de atender con carácter prioritario al servicio sanitario y esta decisión que tomamos hoy lo que hace es prestar atención a este asunto y decir que la sanidad para nosotros es lo primero, que lo ponemos en el primer lugar de nuestras prioridades, que merece toda nuestra máxima atención. Lo hacemos desde el punto de vista de los recursos económicos, porque es la primera consejería en recursos económicos, lo hacemos desde el punto de vista de los profesionales, porque es la primera consejería en gestión de los profesionales y lo hacemos desde el punto de vista organizativo, porque estamos decididos a no escatimar ningún recurso organizativo al servicio de la sanidad pública de Castilla y León. Sí, no sé si uno de los principales objetivos o de los primeros objetivos que tendrá Nueva Gerente es templar y mediar para las manifestaciones y todas las protestas relacionadas con la sanidad. Pues es una de las funciones de la consejería. Saben ustedes que hace poco tuvimos un acuerdo con la principal organización sindical de médicos de nuestra comunidad autónoma. Fue un importante acuerdo, pero la voluntad de diálogo es permanente, lo es con todos los sectores y lo es para alcanzar un gran pacto para la sanidad en Castilla y León, que todos se puedan sentir a gusto y todos podamos participar. Tenemos una de las mejores sanidades públicas de España, esta es la realidad, los datos así lo avalan y nuestro objetivo es seguir manteniendo a Castilla y León como una de las primeras comunidades autónomas de España en gestión sanitaria de calidad. Cuando habla de que la gestión sanitaria es de calidad, ¿qué cree que pensará la gente que está protestando en la calle todos los días? Pues que el que sea de calidad y que esté entre las mejores de España no significa que no pueda ser mejorada y, por tanto, cualquier estímulo que nos sirva para mejorar la sanidad es un buen elemento y lo tomamos como tal. Pero eso no nos puede hacer perder de vista, primero, que tenemos que hacer el esfuerzo todos los días para mejorar la sanidad, pero tercero también que tenemos que poner en valor la sanidad que tenemos, que a veces no lo hacemos suficientemente y sobre todo en el contexto internacional y nacional del modelo sanitario que tenemos. Castilla y León es la primera comunidad autónoma en número de médicos por habitante en el ámbito de la atención primaria, somos la segunda comunidad autónoma de España en número de enfermeros por habitante, tenemos algunos de los mejores datos de toda España en atención sanitaria, en número de consultorios locales y esto es lo que tenemos que mantener en lo que sea positivo y mejorar en lo que sea negativo. Pero si perdemos, yo creo, el objetivo básico de que hay cosas que mantener y proteger. Y hay cosas que mejorar, pues perdemos a veces el horizonte de por donde tenemos que trabajar. Y en la sanidad hay mucho que mejorar, pero también hay mucho que mantener y mucho que proteger. Y estamos decididos a las dos cosas, a mejorar lo que sea mejorable y a mantener y proteger lo que merezca la pena mantener y proteger, que hay mucho de la sanidad de Castilla y León, de los cuales todos, especialmente los profesionales y los pacientes, se pueden sentir orgullosos. Sí, en este apartado de altos cargos, tienen pendientes algunos nombramientos en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. No sé si está previsto que se puedan cubrir, por ejemplo, el gerente. Pues en cuanto tuvamos una decisión al respecto, la comunicaremos con Amor Choy, con esta responsabilidad que estaba sin cubrir. Si no hay más preguntas, abrimos, como siempre, un turno con los periodistas que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy tenemos dos intervenciones. La primera nos llega desde Zamora. Allí tenemos a Carlos Gil, de La Opinión. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Señor consejero, respecto a los datos de los nacimientos, siempre surge este tema, también con datos económicos y demás. La región gana, pero provincias como Zamora, la verdad es que vamos sin frenos y cuesta abajo. No sé si, aparte de las medidas generales o comunes, no habría que hacer un plan de choque o algo con respecto a provincias como Zamora, donde los datos, la verdad es que son bastante catastróficos. Y luego, ¿cuál es la postura exacta de la Junta respecto a la Ruta de la Plata? Porque acaban de rechazar en las Cortes una propuesta de UPL para hacer un estudio sobre la reapertura y no sé en qué punto estamos o sigue siendo bla, bla y bla, bla lo de la Ruta de la Plata, un estudio, la posibilidad de reabrirla. Y luego, no sé si ha cambiado algo la postura respecto al tema de la transparencia y facilitar los datos, porque suelo pedir alguna habitualmente y últimamente parece que se pasan los plazos y no se termina de responder. Muchas gracias. Pues tiene usted razón en el primer punto de los datos. Fuimos cuatro las comunidades autónomas donde aumentó la natalidad el año pasado y trece comunidades autónomas donde la natalidad y el número de nacimiento se redujo. No todas las provincias de Castilla y León están entre las que aumentaron y particularmente usted señala un caso donde no está entre las que aumentaron, no está entre las cuatro comunidades donde aumentaron y sí comparte en este caso con las trece donde disminuyó. Es verdad que ahí hay que hacer un esfuerzo, sin lugar a dudas. El hecho de que nuestras políticas en materia de natalidad también tengan como objetivo fundamental el mundo rural va en esa dirección, pero es verdad que los datos de Zamora nos obligan a tener en consideración la prioridad de esta provincia, en nuestras acciones, en nuestras políticas. Así lo hemos hecho con los presupuestos este año, donde, como usted sabe, la provincia de Zamora es una de las que más crecen en el presupuesto de la Junta de Castilla y León, incluso compensando la reducción del presupuesto que el Estado hace en la propia provincia de Zamora. Me pregunta usted por la ruta de La Plata. No he seguido el debate esta mañana, como es natural, pero nuestra posición está muy clara. Estamos ante una competencia nacional y lo que le pedimos al Gobierno es que lo ejerza y que estamos acostumbrados a que un Gobierno que no solamente no invierte lo que tiene que invertir en Castilla y León, sino que también no abre aquello que cerró. El tema ferroviario que usted saca me lleva a recordar lo que yo planteé aquí la semana pasada, que es que por parte de la Junta de Castilla y León se pidió al Ministerio que nos diera explicaciones de si alguno de los trenes que eran objeto de debate como consecuencia del problema de los trenes más grandes que los túneles venían hacia nuestra comunidad autónoma y ha pasado una semana y no tenemos respuesta por parte del Gobierno. Y, por tanto, es verdad que el asunto que usted plantea en torno a la ruta de La Plata es muy importante. Nosotros apoyamos claramente cualquier inversión que se haga en nuestra comunidad autónoma y exigimos al Gobierno que la lleve a cabo. Y, por último, la transparencia es una vocación de servicio que tenemos. Muchos de los datos que se piden habitualmente, de hecho, están colgados en la página web con carácter general. Ahí se puede consultar todos los datos de vacunaciones, de enfermedades, etcétera, pero si hubiera alguna de carácter específico que no estuviera en la página web y que pudiéramos ofrecerlo, pues lógicamente lo haríamos cuanto antes y cuanto los servicios técnicos puedan preparar la documentación. Y continuamos ahora en Soria con Iziar Ortega, Soria Noticias. Buenos días, Iziar. Hola, hola, buenos días. Nada, mi primera pregunta es en relación al tema del aborto, porque en 2021 el 97% de los que se realizaron en Soria fueron fuera de la comunidad y de ellos la mitad contaron con financiación pública. Si no hay ningún profesional que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia para no practicar un aborto en los centros de Soria, ¿se va a trabajar en que estos procedimientos se garanticen dentro de Castilla y León? Y por otro lado, si no existiera esta objeción, ¿cuándo se pondrían en marcha servicios suficientes para que todas las mujeres de Soria que lo deseen puedan interrumpir su embarazo en la provincia? Me refiero sobre todo al tema de plazos. Y luego mi otra pregunta iba encaminada por la situación del piso de emergencia de víctimas de violencia de género en Soria. No sé si la Junta baraja ya fechas concretas para que este centro comience a funcionar. Eso es todo. Muchas gracias. Pues sobre el primero de los aspectos, como le he dicho anteriormente, nosotros respetamos la objeción de conciencia y por supuesto que la objeción de conciencia profesional no puede ser ni un mérito a favor ni en contra en la obtención de cualquier plaza en un hospital público por parte de un profesional sanitario. Este es un punto de partida. Nosotros a partir de ahí, pues con los recursos que tenemos disponibles y una vez analizada el dato concreto de objeción de conciencia, pues lo que garantizamos es la prestación del servicio y hacerlo de forma gratuita, preferentemente en los centros públicos y en los más cercanos a la localidad de residencia de la persona. Y si no fuera así, lógicamente, a través de un centro concertado, siempre ofreciendo ese acceso, preferentemente también dentro de nuestra comunidad autónoma. Este es el criterio. El que lo podamos hacer en mayor o menor medida va a depender en gran parte del número de objeciones de conciencia, que le insisto una vez más, que nosotros garantizamos y respetamos. Y el segundo de los aspectos, pues no le puedo ofrecer fecha. Quizá la consejería le pueda concretar algo más. Saben ustedes que ahí teníamos una triple dirección. Hemos aumentado las cantidades del centro ordinario que gestiona el ayuntamiento y la aportación de la Junta prácticamente se ha cuadruplicado en relación con la ciudad de Soria. En segundo lugar, se va a crear un centro específico de atención a mujeres. Y en tercer lugar, se ha apuntado este centro de emergencia social para las mujeres víctimas de violencia de género. El que nosotros lo podamos hacer un poco antes, un poco después, también dependerá de los procedimientos administrativos, pero no le puedo ofrecer en este momento una fecha concreta y específica. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Gracias.